Supongo que podría salir flotando. Una dama comenta, no critica. No me aguarán la fiesta. Una dama comenta, no critica. No me aguarán la fiesta. ¡Gracias! El oeste sí que te cambia. ¡Postura! ¡Deberías detenerte! ¡Cabarquemos! 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 No he terminado con el oeste, ni el oeste conmigo. Gracias por ver el video.